Acá en Río Cuarto pasa lo que pasa en todo el país, hay cada vez más denuncias, cada vez más mujeres en situación de riesgo, hay que actuar, o sea, no basta con decir o con hacer alguna cosita en prevención, hay que poner recursos, hay que organizar estructuras, hay que reglamentar, hay que realizar ordenanzas municipales, que dentro de lo que es el ámbito municipal y de las cosas que la municipalidad sí puede hacer, haga todas. Bueno, es tomar una posición, es decir, estamos trabajando en favor de la vida y en este caso la vida de las mujeres adquiere visibilidad en estos últimos tiempos, la problemática que siempre existió y cada vez existe más, entonces bueno, es también una necesidad y nos parece que la municipalidad lo tiene que ver así como una prioridad. ¿Cómo se explica que ha tenido tanto avance este flagelo, que no se haya declarado mínimamente esta emergencia y que no se hayan tomado oportunamente las cuestiones necesarias para prevenir esto que decíamos es un flagelo? Mirá, me parece que es una decisión política, que a veces las decisiones políticas están más bien orientadas hacia aquellas cosas que son más visibles o que dan mayor preponderancia a alguno u otro gobierno, no estamos hablando ni siquiera de un gobierno en particular, y que las cuestiones más de fondo, que son estructurales y que además son emergentes y son como esto, urgentes, quedan en un segundo plano, no se ven. De hecho, todavía hay casos de femicidios que no están contemplados como femicidios.